En Vos es Adultos Mayores, hablaremos sobre el cáncer de próstata y su tratamiento con la radioterapia, lo que permite a la persona que lo presenta tener una alternativa para un padecimiento que prevalece mayormente entre hombres de más de 50 años de edad. Vos es Martes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.